Bueno, esta es mi casa. Bueno, no es mi casa, ¿verdad? Pero aquí voy a vivir. Muy agradecida con la Guardia Nacional. Este es el comedor. Aquí nos vamos a... Aquí está este... Aquí. Este es el tamaño de las casas. Son varias casas de diferentes soldados y sus familias. Aquí está la cocina. La cocina es una cocina pequeña. Suficiente. Yo, este, pues nada más estoy aquí con mi hijo. Bueno, con mi mascota me permitieron tenerla. Este es el pasillo que da a un baño, a la recámara principal. Es un baño pequeño, medio baño. Aquí está la recámara principal, que tiene un baño completo. Tiene un baño completo, se los muestro. Es un baño pequeño, completo, que es lo importante. Y aquí está la recámara de mi hijo. La recámara de mi hijo. Aquí está otra recámara que acondicioné como oficina. Yo no trabajo aquí más que cuando estoy en mis ratos libres, porque trabajo desde el ayuntamiento. Y, pues, teóricamente, esta es nuestra casa. Y estamos muy agradecidos con la Guardia Nacional.